Hola, soy la licenciada Yuriko Guadalupe Espinosa Díaz, responsable de Extensión Universitaria. En la universidad no solo nos preocupamos por el desarrollo académico e intelectual de nuestros alumnos, sino también por la formación integral. Aquí podrás desarrollar habilidades, técnicas y aprenderás a trabajar en equipo. Podremos participar con nuestros compañeros de Plantel Puebla en actividades como Copa Sable y los Juegos InterVP. Para ello te ofrezco dos áreas, talleres deportivos, donde podrás encontrar fútbol, atletismo, taekwondo, crossfit, GAP, talleres culturales, fotografía, actuación, artes plásticas. Si requieres mayor información, puedes escribir al correo electrónico extensión.th.vp.mx Gracias por elegirnos. ¡Bienvenidos! Estoy para servirte.